Hola, ¿cómo están? Quería presentarles a la congresista Ileana Ross Leighton, que aunque se retiró del Congreso de Estados Unidos 2018, pero la conocemos muy bien, porque además de ser la primera mujer hispana que llegó al Congreso de Estados Unidos, siempre por años fue gran luchadora de la democracia. Y Nicaragua siempre estuvo en su agenda. Congresista, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos aquí desde Washington. Y usted, pues, estamos de manera remota, pero igual le damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. Pues Tiffany, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, porque cuando yo tengo la oportunidad de hablar de democracia, de libertad, de respeto a los derechos humanos, de las normas de leyes, siempre me agrada, me gusta mucho. No estoy en el Congreso ya, como bien explicaste, pero sigo siendo una luchadora en favor de derechos humanos y me duele mucho ver lo que está pasando, no solamente en mi país nativo de Cuba, sino también lo que está ocurriendo en Venezuela, en Nicaragua, en todas partes del mundo donde el pueblo no tiene libertad y las cosas más básicas, fundamentales de ser libre. Y yo sé que tú, como nicaragüense, te duele mucho a ti ver tu país y tus amigos y familia pasando por esta pesadilla tan terrible. Porque Cuba, Venezuela, Nicaragua tenemos el mismo cáncer, que es el comunismo, no importa qué palabra uno usa, son lugares donde no hay derechos, solamente para el régimen. Usted que menciona Cuba, déjeme empezar por ahí, el Papa Francisco se anunció de una reunión con Díaz Canel de Cuba. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el propósito? Porque el Papa no hace nada sin que sea fríamente calculado. ¿Cómo lee usted esta reunión? Bueno, me duele mucho. Yo crecí siendo católica, mi madre era judía, pero ya soy episcopalian, pero ver un líder religioso, no importa de qué fe, hablando con el régimen, no importa si es Maduro en Venezuela, Ortega de Nicaragua, o Díaz Canel y Castro de Cuba, le da legitimidad a esos dictadores que no son líderes legítimamente electos, son dictadores que le quitan todos los derechos a su población. Y cuando uno ve lo que están haciendo con la religión y los que quieren practicar su religión en Nicaragua, o en Venezuela y en Cuba, es un abuso contra la población. Y que un líder religioso se reúna con los dictadores, le dan credibilidad a personas que no deben tener credibilidad, porque están ahí usando poder, no por el pueblo que son electos. Son fraudulentes esas elecciones y ellos ponen en la cárcel cualquier persona que no pueden controlar. Así que los disidentes sufren mucho, las personas fieles a su religión sufren mucho y es una lástima. Pero no es único, hay tantos que se reúnen con esos dictadores. Aquí en Washington estamos reunidos en ocasión de la reunión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, donde el presidente de Brasil, Lula da Silva, y la delegación de Brasil, está tratando de alterar o cambiar el texto del que se había acordado para mostrar, como suavizar el tono del rechazo que estaba planeado que iba a salir contra el gobierno o el régimen de Ortega. ¿Cómo lee usted lo que está haciendo Lula y los intentos de la delegación de Brasil? Pues sí, es muy lamentable, porque lo que deben hacer estos líderes es ayudar al pueblo y deberás tener conversaciones con el pueblo y con la prensa de estos países para preguntarle a los periodistas como a ti, Tiffany, y otros profesionales, ¿cómo es la vida en Nicaragua? ¿Cómo es la vida en Cuba? ¿Cómo es la vida en Venezuela? ¿Te respetan los derechos humanos? ¿Tienes la libre expresión de ideas? Si eres disidente, o sea, que no estás con el gobierno, sufres represalias, pero no escuchan al pueblo, solamente se tratan de excusar. Entonces quieren suavizar cualquier medida que una organización como la OEA quiera tomar contra estos regímenes. Y es bien triste. Y tenemos no solamente Lula en Brasil, tenemos a Petro en Colombia, tenemos el presidente de México, todos lo que quieren es ayudar a los dictadores y no ayudar al pueblo. Así que lamentable que quieran suavizar el lenguaje de estas resoluciones y no tomar acciones contra estos regímenes. Y en Nicaragua se ve el impacto de los dictadores de Ortega con su vice, que es su señora, hay un número récord de nicaragüenses que están huyendo. Déjame buscarle aquí las cifras. 163.876 personas de Nicaragua que están tratando, han tratado de entrar a los Estados Unidos el año pasado. También el régimen de Ortega ha cambiado ilegalmente la Constitución y le han quitado la nacionalidad como nicaragüenses, más de 300 personas. Y incluye 222 presos políticos que fueron expulsados de Nicaragua. Y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que el régimen de Ortega Murillo siguen persiguiendo crímenes en contra de la humanidad. Y estas son las mismas palabras, incluyendo asesinatos, ponerlos en la cárcel, tortura, deportaciones, ataques físicos en contra de las mujeres. Así que esto es lo que está ocurriendo en Nicaragua. ¿Cómo van a suavizar las palabras de condena a este tipo de acciones? Sí, congresista, esas cifras que usted menciona obviamente han tenido una repercusión en lo que es las políticas domésticas dentro de Estados Unidos. Y déjeme hablarle, déjeme preguntarle sobre el Congreso que usted, aunque no esté ahí, pero lo conoce muy bien. Juan, usted es una veterana de la política de este país. Eso quiere decir que soy vieja de verdad. Bueno, yo soy veterana periodista, estamos en la misma, ¿no? No, 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 no. Óigame, ¿qué podemos hacer los nicaragüenses, esos líderes, esos presos políticos ahora que están desterrados? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué resources, no? ¿Cuáles son los recursos, las herramientas que pueden usar para que el Congreso de Estados Unidos ponga a Nicaragua nuevamente en la agenda? O sea, no necesariamente qué van a hacer, pero que Nicaragua se vuelva un tema de conversación. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Muy buena pregunta, Tiffany, gracias. Y yo creo que esos disidentes que eran disidentes y oponentes del régimen en Nicaragua que ahora se encuentran en los Estados Unidos, incluyendo los 222 expresos políticos que fueron expulsados de Nicaragua y ahora están en los Estados Unidos. Esa es una voz muy poderosa. Es una voz que ellos tienen que venir aquí a Washington a hacer cabildo, porque tenemos congresistas maravillosos como Marco Rubio, como Bob Menéndez. Tenemos a, en la fluida, tenemos a Carlos Jiménez, María Elvira, que es una leona, sí, y Mario Díaz-Balart, que es un líder tremendo en el Congreso. Y ellos han presentado proyectos de leyes para darle más ayuda al pueblo que sufre tanto en Nicaragua, igual que el proyecto de ley del NICA Act que yo pude pasar en el año 18, que era el Nicaraguan Human Rights and Anti-Corruption Act, el NICA Act, que era para ayudar a los derechos humanos. Y ahora estamos conmemorando un aniversario bien triste, cinco años desde la violencia terrible, donde más de 350 personas fueron asesinadas por el régimen de Ortega por ejercer su derecho a protestar. Así que se imaginan si esos disidentes que ahora están en los Estados Unidos pudieran venir a Washington, hacer cabildo. Hay proyectos que estos tremendos congresistas y senadores han presentado que se pueden pasar, igual que el proyecto mío, el NICA Act, y pueden ser una voz tremenda. Así que yo felicito el grupo que está ahí contigo esta semana, Tiffany, de periodistas, de activistas de derechos humanos, de distintas organizaciones. Hay una lista larguísima de organizaciones que están en Washington esta semana haciendo contacto con los líderes del Congreso, diciéndoles, esta es la realidad de Nicaragua. Esto es lo que estamos pasando nosotros. Nos pueden ayudar. Vamos a pasar estas sanciones más duras contra Ortega, contra Cuba, contra Maduro. Y hay muchas posibilidades de que Nicaragua, otra vez más, sea un tema de importancia para el Congreso. Para el Congreso todavía, en una manera bipartidista, apoyan al pueblo nicaragüense, apoyan los grupos cívicos, los grupos religiosos, los disidentes, los expresos políticos. Así que, naturalmente, ya tienen una base de apoyo tremendo. Pero necesitamos más voces que se incorporen a esta lucha porque podemos pasar proyectos de leyes bien importantes para ayudar más a los pueblos oprimidos y castigar a esos regímenes terribles. Congresista, y con respecto a sanciones, o sea, hasta ahora las sanciones han sido dirigidas específicamente a personas que han estado ligadas a la persecución, a la masacre y a todo lo del Poder Judicial. Y hasta ahora, ¿cómo ve usted, si se pudiera medir, si se pudiese de alguna manera medir resultados con respecto a estas sanciones, ¿cómo mediría usted los resultados, si han tenido efecto o no han tenido efecto? Yo creo que sí, que han tenido impacto, han tenido efecto. Claro que sanciones multilaterales son más efectivas que solamente sanciones de los Estados Unidos contra estos regímenes opresivos. Pero cualquier medida en contra de estas personas es la acción correcta. ¿Y qué sanciones estoy hablando? Bueno, financieras, por ejemplo, estas personas no pueden abrir cuentas bancarias y financieras aquí en los Estados Unidos. No pueden entrar en los Estados Unidos fácilmente solamente para reuniones de Naciones Unidas, etc. Así que hay sanciones que de verdad han tenido un impacto duro, porque lo que queremos es no castigar a la población, castigar a los líderes de estos regímenes que quieren quitarles derechos a la población. Así que son sanciones económicas, son sanciones de bienes, que no pueden comprar propiedades, que no pueden vender y comprar estas viviendas, que no pueden ser negociantes, no pueden abrir cuentas bancarias, no pueden hacer muchas transacciones financieras. Eso es dándole el golpe al bolsillo y directamente a las personas que siguen oprimiendo al pueblo. Así que sanciones son muy buenas. Eso es parte de las muchas cosas que podemos hacer si queremos apoyo internacional, queremos más apoyo. Usted mencionó, Tiffany, a Lula. Lula está aquí para suavizar todas estas sanciones, no para ayudar al pueblo. Pero hay otros líderes maravillosos que sí quieren ayudar a esos pueblos oprimidos y se unen a nosotros a poner sanciones. Así que lo que queremos es más entendimiento internacionalmente sobre la realidad que estamos viendo. Oye, cuando uno habla de que hace solamente cinco años el régimen de Ortega mató más de 300 personas, eso es increíble. Hace solamente cinco años y cuántas personas saben de eso y hablan de eso y destacan esas violaciones. Así que nos duele mucho. Tú como nicaragüense, yo como cubana y tengo muchos amigos también venezolanos y estamos diciendo, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo vamos a tener este sufrimiento? Pero Tiffany, yo soy una persona muy optimista y yo sé que los congresistas, demócratas y republicanos están con el pueblo de Venezuela, están con el pueblo de Cuba, están con el pueblo de Venezuela y no están en favor de estos regímenes y esos dictadores. Así que hay compasión, hay entendimiento, pero tenemos que decir más todo lo que está pasando en Nicaragua hoy en día, lo que está ocurriendo en Cuba, lo que está ocurriendo en Venezuela, porque son tres países en nuestro hemisferio donde el pueblo está sufriendo terriblemente. ¿Le preocupa a usted que Lula tal vez se puede volver un aliado importante de Ortega y le puede dar oxígeno de alguna manera a un régimen que está cada vez más aislado? Muy buena pregunta. Me preocupa mucho y yo sé que lo va a ser porque Lula nunca ha sido una persona que ha estado con el pueblo nicaragüense ni con el pueblo cubano ni con el pueblo venezolano. Siempre ha estado con los dictadores de esos países. Pero mira lo que está pasando en Nicaragua hoy en día. Nos debe preocupar mucho la seguridad nacional de este bello país en los Estados Unidos porque Rusia ahora está operando libremente en Nicaragua haciendo unos ejercicios militares, teniendo un equipaje de espionaje donde no solamente quieren destruir a Nicaragua, quieren controlar a Nicaragua y quieren hacer espionaje en contra de los Estados Unidos. Y en Cuba, que hemos visto, igual que Nicaragua tiene este peligro de Rusia y Rusia lo está ayudando económicamente, grandemente a ese régimen de Ortega. En Cuba lo que tenemos es China. China está otra vez más haciendo una fortaleza tremenda de espionaje para espiar en contra de los, no solamente los disidentes cubanos, sino en contra de los Estados Unidos. Así que Cuba tiene esta presión, esa operación de espionaje de China y Rusia quieren ser los dueños de Nicaragua. Así que para los Estados Unidos, estos son temas que no nos debe preocupar solamente por el bienestar del pueblo nicaragüense y el pueblo cubano y el pueblo venezolano. Nos debe preocupar, Tiffany, porque impacta la seguridad nacional de este bello país y esos regímenes cuando están aliados a Irán, a Rusia, a China, eso es terrible para los Estados Unidos. Y tenemos que reconocer que el ataque terrorista de Latinoamérica más grande fue en Buenos Aires, Argentina, en contra del Centro Cultural Judío y la Embajada Judía de Israel en Buenos Aires, donde Hezbollah con su patrocinador, el país de Irán, fueron las personas que pusieron esas bombas y destruyeron vidas inocentes hasta niños porque tenían un centro juvenil en ese, en el AMIA Community Center. Así que ese fue el acto terrorista más grande de nuestro hemisferio en Latinoamérica y es producto de Hezbollah y de Irán. Así que Cuba, Irán, Rusia, China, Nicaragua, Venezuela, todos esos están con un enlace. Así que no solamente nos preocupa lo de Lula en Brasil, sino nos preocupan todas las maniobras terribles en contra del pueblo, de los pueblos en estos países. Ya para terminar y no quitarle más de su tiempo... No, un placer, Tiffany, por favor. Gracias. Quería su opinión más a nivel personal. Usted como cubana, el exilio cubano, yo que he vivido en Miami tantos años, tienen una unidad impresionante. Los cubanos tienen un poder económico y la unidad que han tenido históricamente les ha ayudado a avanzar muy, pero muy prósperamente en la comunidad del sur de la Florida. La oposición de Nicaragua está... No es ningún secreto dividida, más no se puede dividir más. ¿Qué consejo le puede dar a usted, a la oposición, a estos líderes civiles, políticos, que están regados por todos lados, unos en Costa Rica, otros en Houston, otros en Washington, otros en Miami, y no logran consensuar una visión unida? ¿Qué consejo como cubana en el exilio le puede dar a los nicaragüenses en el exilio? Mira, los nicaragüenses saben mejor que nadie lo que tienen que hacer. Yo no estoy en una posición para darle consejos, pero sí te puedo decir, Tiffany, que nosotros en nuestra comunidad cubana-americana hemos pasado por esas divisiones también. Ahora estamos bien unidos, que estamos 100% en favor del pueblo esclavizado de Cuba, 100% en contra del régimen castrista y el sistema comunista. Y los nicaragüenses saben también que ese es el enemigo del pueblo, donde le quitan todas las libertades. Y yo estoy optimista que los nicaragüenses se van a organizar, van a tener una agenda, van a estar aquí en Washington, igual que van a estar en Tallahassee, en la ciudad capital de la Florida, para tener leyes, para ayudar a su pueblo y a sus vecinos, a sus familiares que todavía están en Nicaragua. Pero no son los únicos que están divididos. Nosotros en nuestra comunidad estuvimos muchos años divididos. Ahora estamos más unidos. Pero eso es la naturaleza humana. Algunas veces uno choca con las personas que se quieren más y que tienen más en común, pero yo no le tengo que dar lección a nicaragüenses, ni venezolanos, ni cubanos, de cómo unirse. Ustedes saben bien cómo hacerlo y yo creo que van a tener un líder que pueda unir toda la población. Y también lo vimos en Venezuela, donde había un sector de oposición y otro sector de oposición. Pero los temas importantes en favor de derechos humanos, en favor de la prensa libre, en favor de respeto a distintas opiniones y tener la libertad de practicar nuestra fe libremente. Esos son los temas que nos pueden unir. Así que yo estoy optimista. Yo soy una persona muy optimista, igual que tú lo eres, Stephanie. Y son momentos difíciles de división, pero vamos a estar juntos. De eso no tengo duda. Y no solamente el pueblo nicaragüense, sino el pueblo nicaragüense con el pueblo cubano, con el pueblo venezolano. Los tres grupos estamos muy unidos. Bueno, muchas gracias. Quiero darle sentido, sentido agradecido por tomar de su tiempo para hablar de Nicaragua. Nicaragua, usted siempre ha sido un ejemplo para la lucha por la democracia y como mujer. Así que es un orgullo que usted es una hispana, es un orgullo que usted es de Miami. La he conocido de toda la vida y le quiero mandar un abrazo y agradecida por su tiempo. Por favor, yo soy la que te quiero dar un abrazo si estuviéramos en el mismo salón y un beso y decirte gracias. Gracias por ser una profesional que sí, lo haces un papel muy importante como periodista, pero también que te sientes muy unido a tu pueblo porque eres nicaragüense, sabes bien lo que está ocurriendo en tu país nativo, igual que yo lo sé como cubana. Así que estoy agradecida a periodistas como ti, Tiffany. Gracias por esta oportunidad y felicito a todos los grupos de Nicaragua que están hoy y esta semana en Washington de grupos cívicos y religiosos. Muy agradecida por su presencia y todos juntos a trabajar en favor de democracia en Nicaragua, en Cuba y Venezuela. Que Dios lo quiera. Muchas gracias. Bueno, esas han sido las palabras de la congresista Ileana Rosleitnen que ella se mantiene en Washington siempre trabajando en la política pero ahora detrás del Congreso trabaja para una organización que ahora hace cabildeo y siempre a favor de la democracia. Le agradecemos sus palabras. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.